Quiero estar junto a ti Cuando más feliz estés viviendo Y poder secar tu llanto Cuando estés pasando un mal momento Ser quien te haga un rey Si te sube la temperatura Quien te abrigue si hace frío Y te trate siempre con ternura Me importa si ríes, si sueñas o lloras Me pongo celoso cuando te enamoras Y sufro contigo cuando te traicionan Después yo te ayudo a olvidar tus derrotas No me tomo en serio el papel de tu amigo Porque lo que quiero es quedarme contigo Pero mis señales de amor no te llegan Siempre a mi cariño le has puesto barreras Y hubiera llenado tu mundo de amor Me importas de sobra el problema que a ti No te importo yo Me importa si ríes, si sueñas o lloras Me pongo celoso cuando te enamoras Y sufro contigo cuando te traicionan Después yo te ayudo a olvidar tus derrotas No me tomo en serio el papel de tu amigo Porque lo que quiero es quedarme contigo Pero mis señales de amor no te llegan Siempre a mi cariño le has puesto barreras Y hubiera llenado tu mundo de amor Me importas de sobra el problema que a ti No te importo yo 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 Gracias.